Listo, a ver, vamos a leer sus secretos, vamos a leer Roberto dice, aaaah, es broma, es broma Uff, ya mandaron una banda, mandaron una banda, no sé si se lee ahí, pero mandaron una banda Ok, a ver, a ver Mandan cosas que no son, estoy seguro que mandan cosas que no son Una vez me cagué en la escuela, fui al baño para limpiarme, entré al baño y había alguien Eh, de chiquito miraba porno en Netflix y no sabía que quedaba guardado Y habían ocho personas usando, mentira, ¿cómo vas a ver porno en Netflix? Franco, una vez le di un mentoplus a mi caniche y murió Lo escondí abajo de la cama Mentira Mentira, no, esto es mentira Le tiré un petardo a los huevos a un pelotudito que andaba tirando petardos a un guagua y encima le di No me baño hace una semana y media Me lavo el pelo con jabón líquido para la ropa No puedo cagar sin el bidet Si no hay bidet, no cago Me saqué caca del culo y me la comí No jodas, boludo, no jodas Hace una semana estaba en el campo Sin querer vi a mi prima desnuda y me clavé una pa... No, no, amigo, no le creo No le creo, no le creo, no le creo Cuando era chiquita jugué un jueguito porno de My Little Pony por puro morbo Dejé inconsciente a un nene de 5 años La perra de un amigo me la chupó Amigo, no, 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 pará, pará porque me empieza a dar un ataque Tan returbio es todo lo del chat Eh, eh, no puede ser Caché a mis papás teniendo sexo y se me paró fuerte ¿Cómo se te va a parar? ¿Qué mentirosos que son, boludo? No, no hay chance, no hay chance, no hay chance No, 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 no ¿Me cogí a mi mamá? Llegó mi papá y me lo cogí también Llegó mi perra y me lo cogí también No, son malagardos, boludo Me hice una paja Con mi mamá durmiendo al lado No sé, no sé Igual son los mentirosos, boludo Me besé con mi propia hermana Ella quería saber qué se sentía chapar Ese fue mi primer beso Estaba en llamada con mis amigos Y mis padres empezaron a hacer el sin respeto Ese te lo creo De pequeño no me lavaba los dientes Porque pensaba que se me iban a caer Bueno, lo contrario Sos mi amor en secreto Dice uno Un tal Frankito me quería tocar Mentira Eso es mentira Soy sonámbulo Y un día le toqué una teta a mi mamá Mentira Mentira Boludo ¿Y cómo sabes Si estás sonámbulo Que le tocaste una teta a tu mamá? Me cagué Y me fui corriendo Cinco cuadras Hasta mi casa Con una amiga en el cole Vendíamos rifas falsas Y ganamos plata Está mal eso Está mal Está mal Una vez era chiquita Y le di un zapato de muñeca A mi perro Pero por suerte No se murió Una vez estaba cagando A la escuela Y me abrieron la puerta Uff, F Mi prima me insistió A que la bese De chiquito De chiquita miraba Porno En el celular de mi abuela Por si se ponían virus Por si tu abuela Boludo Tu abuela entraba del celular Y todos gemidos Un día Un día me encontraron viendo porno Con mi primo Si es anónimo Si es anónimo Una vez me cagué en mi cama Y lo culpé Lo culpé al gato Una vez me cagué en mi cama Y lo culpé al gato Amigo Que sorete Dejaba al gato Si es anónimo Que turbio es alguna Estoy leyendo Pero Una vez Una vez Le pegué a mi hermano Y lo hice caer Por las escaleras Y eran más de 20 escalones Ah A veces me pongo a hablar Yo solo Imaginando Que estoy con otra persona Si si muy loco todo Eh No estaba tan loco Solamente tenés esquizofrenia No No puedo leer No puedo leer alguno No puedo leer alguno No puedo leer Yo para fijarme Si me limpie el culo 100% Me meto No 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 Me ves por ahí ¿Para qué? ¿Para qué boludo? No tiene sentido Que hagas eso No 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 Me meto Crayones En el culo Una vez Le toqué el culo A la que me gustaba Y luego me dijo Pervertido Quedé como un boludo Y Si sos un pervertido Te va a poner un culo ¿Qué va a pasar eso, bro? Una vez Con mi casa con mi prima Con mi prima Y suele pasar eso Cuando sos chico Suele pasar ese tipo de cosas Encontré a mis amigos Haciéndose una paja grupal En el baño del colegio Tengo altos secretos Tengo altos secretos Tengo altos secretos oscuros Cuando era pequeño Veía playboy Con mi primo Ay, qué secreto Estaba con mi tía Estaba con mi tía y ella me mostró Las tetas Amigo ¿Qué pasa con las tías? Amigo ¿Qué pasa con las tetas? Amigo Con las tías Digo Por favor Por favor Creo que me gustan dos chicas a la vez Secretos oscuros Nooo Impresionante Mi tío me tiene ganas Basta con los tíos y las tías Admito que le tengo unas ínfimas ganas A mi prima Suelo vender picaportes a desconocidos Un día me maríe Y le vomité todo el auto a mi papá No, lo perdí La puta madre Lo perdí Lo perdí Lo perdí Para Acá De chiquito Me aguantaba la caca Y me cagaba encima Pará porque hay algunos que me mandan en dos partes Y no entiendo Me cagué Me cagué Me cagué en clase Y tiré la bombacha por la ventana Tiene la bombacha por la ventana A ver, yo tengo algo que confesarles Cuando era muy chico Cuando era muy chico Estaba en la casa de mi viejo Mis padres están separados Y me fui a dormir a la casa de mis viejos ¿De mi viejo? Gracias, Hass, por los bits Una vez me queché en el colegio Y tiré la bombacha por la ventana Y le dije a un amigo de encontrarnos en el baño Y me mostró el pito No es joda No, pará Eh, pará Lo que estaba diciendo Me fui a dormir a lo de mi viejo Una noche Y no sé qué pasó Me bañé Y no tenía boxer No había llevado boxer Y mi viejo me prestó un boxer Mi viejo me prestó un boxer Y dormí con eso Me levanté todo meado No sé por qué Pero me meé durmiendo Era chico Me meé durmiendo Y dije Che, pará Le meé el boxer a mi viejo Fue un accidente Pero no le quiero decir Agarré el boxer Y lo tiré para arriba del armario Lo tiré para arriba del armario Y ese día justo había sido mi cumpleaños Y agarré y me puse un boxer Que me habían regalado nuevo O sea, fue excelente O no, creo que no Creo que me fui sin boxer Cuestión Fui al baño Me sequé todo el meo Porque está todo meado Cuando vuelvo a la pieza Veo a ver si el boxer está arriba del armario Y el boxer meado No estaba más arriba del armario No estaba más el boxer meado Alguien lo había agarrado Yo ni pregunté Ni pregunté Porque Alta vergüenza Onda No, no Me dio alta vergüenza Está, ya está Ya pasó Nos hacemos los boludos Y ya está Las sábanas No, creo que las sábanas No sé Creo que no me di las sábanas Me parece que la No se me mojaron las sábanas Es que no No es que Viste cuando Soñás que meás Viste cuando tenés muchas ganas de mear Y estás soñando Y soñás que vas al baño Y meás Ahí Ahí te meás encima A ver, a ver, a ver Más 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 secretos de seguidores Me gusta Flor Tu novia Bloqueado Vean Un día me quedé en la casa de mi abuela Y le cagué todo el cubre cama Me chapea una amiga Me enteré que en realidad Era un amigo Me gusta tu novia Me gustas Me gusta mi primo Me rajé un pedo En la cara de mi primo Mientras dormía Me hice una paja Mientras miraba a Robles Sin lentes Robles Me gustan los pies Con sabor a queso Tengo 14 Tengo 14 Y no tengo pelos En los chivos Suelo chupar picaportes Por excitación Por excitación Le pegué a un profesor En el ojo Con una goma Le meé el auto a mi papá Me encanta olerme los pies Me encanta olerme los pies Pero igual no aprendo Gente Gente no manden sus secretos en el chat No sean boludos Mándenlos por Instagram Gracias Mateito por los beats Bienvenido Bienvenido No los pongan en el chat Time out de 10 minutos A los que ponen en el chat O 5 No sé No importa Para A ver voy a reiniciar Voy a leer los nuevos Se me cayó El cepillo de dientes En el inodoro Y había caca El cepillo era de mi hermana Ay la puta madre Le dije a una compañera nueva Que si no dejaba de molestar La violaba Y no fue más No amigo Me comí la última milanesa Una vez me hice una paja Mirando el tren Thomas Muy bien Amigo no De chiquito le meé un tarro A mi abuela Donde guardaba la ropa sucia Amigo Las payaringas Que me habré hecho Mirando tus videos No 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 Desde chiquito Me creía que las semillas Que me tragaba Crecían Yo soñaba Que me estaba bañando Y me meé encima Pará 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 Porque Estoy leyendo Lo mismo de hoy Mi mamá Mi mamá me pidió El celular Y de los nervios Mi mamá me pidió El celular Y de los nervios Le dije veo porno What the fuck Una vez Una vez Vi a mi vieja Moverle las tetas A mi viejo Desde ese día Ya no soy el mismo Un día Mi gata Me rasguñó Los dedos Le metí el lápiz En el culo A mi compañero Y me prendió Una piña Mentira Una vez Un vecino Hizo fuego Así quemando Su mugre Afuera de la vereda Y lo apagué Con meada Mentira Yo tenía Nueve años Mi prima Y yo Nos besábamos Abajo de la cama De nuestra abuela Ella tenía Catorce No tiene nada que ver Pero acaban de usar Mi tarjeta Para comprar Un vibrador Yo vi fotos íntimas De mi hermana En su celu Y desde ese momento Nunca más vi su celular Y no Por eso no hay que agarrar Los celulares De los demás Mi vieja me descubrió Manejando la grúa Y me dijo ¿Qué haces? Y yo Nada Má Acá Una vez Hice un sorete Que tuve que tirar Cuatro baldazos Cuatro baldazos Me pegaron Un moco En el brazo Y vomité Me encanta Chupar Las patas De mi abuela Qué mentiroso Qué mentirosos Que son Boludo Tengo cama Tengo cama Una arriba Y otra abajo Mi prima Se subió A la de arriba Tenía pollera Y le vi El alma El alma Una vez Me hizo una paja En la casa De un amigo Y cuando amaneció El papá dijo Alto olor a huasca Para Se sabía el olor a huasca De memoria Le pregunté a mi papá Si vamos a comer pollo Y en vez de decir pollo Dije porno Tampoco la pavada Tampoco la gran cosa No sé cómo decirles A mis papás Que miro Franquito M Bueno Era tan complicado Mi secreto Es que cuando me excito También se me paran Las orejas Alto duende Mal Alto duende Mal Mi hermana Me dejó agarrar Su celular Y en la galería Tenía el pack De mi cuñado Y le vi el pito Un día vi A mi abuelo Desnudo Una vez Me reí Con un chiste De autoplay Paren de ponerme Que les gusto Y que se pajean conmigo La concha de su madre Le di Chotazos En la cara A un compa Que dormía No, no Malardo 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 Después más tarde Seguimos leyendo Chau 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 Chau